Música Hola, te pico la cola Ja, ja, ja Me rio, me rio, me rio XD, XD, XD Pende Hola a todos Música Si gente, ya sabía que tenía mucho tiempo sin subir videoblog Pero ya estoy de vuelta con todos los ánimos Para grabar videos para ustedes Intentar sacarles una sonrisa Y que pasen un buen rato viendo este video Y espero les guste lo que hago Y me apoyen ¿Cómo están gente? Espero que estén de lo mejor hoy Y bueno, ¿de qué creen que vamos a hablar hoy? De tu madre, la tuya en vinagre ¡Ándese! Y no, no hablaremos de eso Hoy hablaremos de ¿Cómo hacer enojar a una mujer? Y bueno, creo que no es muy difícil Porque siempre, siempre Si, siempre Se enojan por cualquier cosa Pero así las queremos y mucho Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que Una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Y bueno, empezamos Tomar una foto y no mostrársela Y es algo como esto Hey, voltea Borra la foto No mames Que la guardia dijo a tu repud Ay, pero ¿qué pasó? Que grosera me saliste Ok, no Decirla gorda Hey, peluquina ¿Para cuándo el bebé? ¿Cuál bebé, idiota? ¿Qué bebé, idiota? Así estoy A la madre Pensé que estaba embarazada Es lógico Las mujeres van a decir Que están gordas Y cuando estén gordas Para que ustedes les digan Que no están gordas Bueno, ni yo me entendí Pero algo así es Tardarles en contestar Aunque ya están en contestarnos Una hora Quieren que nosotros Les contestemos en un minuto O en segundos Contéstame Estaba cagando Estaba cagando ¿Sí? De seguro se lo dices a todas Espera Bájale un poquito de volumen A esta parte del video Luego lo pones normal ¿Ok? Bueno Bájalo ¿Ya? Ok ¿Qué pedo? Decirle que si está enojada Ey ¿Estás enojada? No Ay, yo sé que estás enojada Que no Pero en serio Si te ves enojada Que no estoy enojada Ya, dime Que no con una ching Cálmate Pero ve si estabas enojada Me acalman a tu put Chupá Cálmese que ya tengo mi domesticada Y conmigo no se me enoja Domesticada tu chinga Ah, bueno, ya Era cura Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte Para estar siempre conmigo Bueno, sigamos Ignorarla Y pues amor Como te decía Mi amiga se peleó conmigo Y pues Ajá Sí Ajá Ay, ni me estás poniendo atención Ah, sí ¿Qué me estás diciendo? Que Que te raptaron los ovnis ¿O cómo? Ay, ni me estás poniendo atención Amor Claro que sí Te estoy poniendo atención ¡Gol! Ay, tú y tu fútbol Siempre me ignoras por eso Amor, espera ¿Qué? ¡Gol! ¡Dos a cero! ¿Cuál? ¿Cuál uno? ¡Dos! ¡Dos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dos! ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál uno? ¡Dos! Tocárles la panza Ay, tu panza Ay, déjame No me gusta que me la agarren Eh, me estás algureando Me estás algureando Si ya se ve que ese bulto No era normal en ti La panza, idiota ¿Y para cuándo el bebé? ¿Qué dijiste, perna? Cambiar el nombre por ahí en X O por el de tu ex Sí El de tu ex Ay, yo te amo mucho Yo te amo más peluquina ¿Quién es esa peluquina? Jesús Alejandro Reyes Niña, sí se podría saber La que tiró una chichot Y un cul Ah, no, verán No es aquí Ay, es mi hermana Ajá Y se llama igual que tu ex Qué raro Fíjate que mi hermano es peluquina Pero no tienes hermanos Fíjate que ayer mis papás la adoptaron Y se me olvidó decirte Sí Se me olvidó decirte Y pues la adoptaron Y se llama peluquina Sí, vete a la ver Decirle a tu amiga Que está más bonita Y la que le cae mal Que ella ¿Y cómo se te hace esta? Eh, pues Está bien Bien buenísima ¿Qué me dijiste, perna? Ni a los talones te llega Está bien culera O sea Tú estás más hermosa que ella ¿Ok? 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 Más te vale Más te vale Que te mocho los huevos Y bueno Aunque pensamos que las mujeres Siempre están equivocadas O que quieren hacer Que ellas tengan la razón Pues la verdad A veces sí tienen la razón O sea Ellas sí tienen la razón De que Debemos de escucharlas Comprenderlas Quererlas Ya que pues Nunca se sabe lo que puede pasar La verdad O sea Debemos de Pedirles perdón Por lo que hacemos Y si pasan cosas malas Pues Lucha por lo que tú quieres La verdad O sea Si te gusta esa persona Y tú la cagaste Ven con ella Pedirle perdón Que el orgullo no te gane Ya que No sirve de nada nunca Los celos tampoco sirven Nomás a veces Sí son buenos Podrías decirse Pero a veces no A veces te hacen perder La persona que tú quieres Y Pues a veces No se pueden recuperar Las cosas Ni pueden caer como antes Y si no la has cagado No la cagues Ya que puedes perder A la persona que tú más quieres Y dejarla ir Por pendejo Y Capaz ya no vuelve contigo Así que piénsalo Y bueno Hasta aquí el video de hoy Estas y muchas más maneras Hay de hacer enojar a una mujer Y bueno Espero que te haya gustado este video Y al menos te haya sacado una sonrisa Ya sabes Si te gustó Dale manito arriba Compártelo con tus amigos En Facebook En MetroFlock En HiFi En el autobús En tu escuela Donde tú quieras Con los favoritos Suscríbete al notoncito Que está aquí arriba O el que está aquí abajo Sígueme en Twitter Que es Alex Reyes Y en el Twitter De Censeles Vlogs Dale me gusta A mi página de Facebook Que es www.facebook.com Diagonalescenselesvlogs.oficial En Instagram Que es Alex Reyes Igual que el Twitter Y en Vine Que es Alex Reyes Igual que Twitter Ahí estoy siguiendo cosas En cada estas redes sociales Para que me conozcan Y hablemos Y así Y bueno Muchas gracias por apoyarme Y espero lo sigas haciendo Y te pregunto a ti Sí A ti Que es lo que has hecho Para hacer enojar a una mujer Y si eres mujer Que es lo que te hace enojar Déjalo aquí abajo en comentarios Aquí abajito Déjalo en comentarios Y como dije Muchas gracias por ver este video Ya saben Yo soy Alex Reyes Hasta la próxima Y adiós Muchas gracias Nos vemos muy pronto Bye Bye